Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro juego exclusivo, en esta ocasión uno de Playstation 4, Days Gone, y también bienvenido a la época de la alergia. Así estamos todo el mundo. Vamos a empezar la historia, ¿vale? No he podido empezarla antes por cositas que ya contaré por Twitter, si queréis estar enterados seguidme en Twitter y en las redes sociales, Instagram y todas esas cosas, Ercephirox. Pero mientras tanto vamos a jugar en modo normal para disfrutar un poco de toda la aventura. Muchos ya conoceréis este juego, habéis pasado a lo mejor por aquí de rebote, otros ya me conoceréis a mí porque soy un pesadilla, y el juego tiene una votación un poco... Una votación, ¿he dicho? No, una votación no, hoy es 10 votaciones, pero no tiene una votación, tiene una nota, tiene una notación bastante baja, o tiene una nota bastante baja. La media le da un 7,5, un 8, que deja mucho que desear en algunos ámbitos, pero bueno, aún así, tiene varias características que a mí siempre me han encantado en todos los juegos. Primero, que es un exclusivo. Segundo, que es un mundo, entre comillas, abierto. Y tercero, y lo más importante, que tiene zombies. Así que vamos a callarnos un mes y vamos a ver, a ver, a oír y callar. Lo llaman turba, cuando realmente es una horda, ¿no? Una turba de personas. ¿Qué le ha pasado? Ella no está, como lo que coño sea que pasa ahí fuera, la han apuñalado. No puedo llevarme más. Vale, ¿eh, Brian? O Brian, si no la llevamos a un hospital, ella se va a morir. Ya no hay hospitales. ¿Cómo que ya no hay hospitales? Teresa, médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante, ¿vale? Me han obligado a esto, no tendría ni que... Vale, joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Que solo tienes sitio para dos? Pensamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Joder. ¿Cómo cuando vas a comer las fotos de Hollywood? ¿Sitio para dos? Pues igual, sitio para dos. El siguiente, el último o el tercero se muere de hambre, tío. Lo siento. Vale, pues, hermanos, tenemos que salir. Hay que subir al helicóptero. No lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ven. Me voy. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. Oh, qué bueno, tío. Ya me lo devolverás. Chata. Qué buena banda. Qué buena banda sonora, ¿eh? DICE GOMB. Joder. ¿Qué has hecho? DICE GOMB. Exclusivo de PlayStation 4. No olvides comprarlo. Bueno, y ahora fuera de coñas, pues ya os digo. Yo lo voy a jugar porque es mundo abierto y porque tiene la característica de los zombies, ¿vale? Siempre me han encantado los zombies. Y parece que el modo historia está como estructurado un poco raro, según he podido leer. Entonces vamos a intentar hacer misiones principales, ¿vale? Aunque lo mismo offline consigo el platino, ¿vale? Así que si alguien quiere cualquier cosilla que lo pregunte. Pero online, mejor dicho, o para los vídeos voy a intentar misiones estructuradas casi completas, ¿vale? Porque ya lo digo, es un poco raro. Parece que ha pegado ahí una bajada de framers. ¿Se da percepción mía? No lo sé. Esto es otra cosa que me gusta del juego. Eso de ir en moto y tal. La leche. Está hecha polvo. Está como infectada, ¿no? Tiene mala cara, tío. Tiene los ojos hinchados y todo. A por el león ese. Arrancale la cabeza. Estaba súper raro porque tenía los ojos como hinchados. Era un poco raro. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Cómo van los controles? La historia. No puede andar lejos. Persigue a León. No sé cuánto nitro tengo. ¿Puedo hacer caballito? No. ¿Por qué me dispara, tío? No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. ¿Y dónde? Tengo nitro, pero ¿dónde está el nitro, compañero? No, nos tiene que llevar a algún sitio, ¿eh? Porque no es normal que yo esté pulsando el nitro y no matemos. No, tío, me he caído. ¿Qué buena paranoia? Porque es una paranoísima. Empezamos luego bien, ¿sabes? Cayéndonos ya hay dos rollos. El control de la moto es bastante malo. Es bastante amarillo, la verdad. Por lo menos para mí, ¿eh? Bastante malo. ¿What? ¿Esto qué es? Acabamos de empezar, pero ahora mismo, hasta ahora los controles no han sido nada intuitivos ni nada. Mapas, objetivos, le hemos dado sin querer a la cruceta y nos ha saltado. Menuda habilidad. Menuda inventario. Menuda historia. Vale. Vaya rollo, tío. Vaya rollo, compadre. Un poco raro ahora mismo, ¿eh? Un poco raro ahora mismo, tío, los controles. Van como mal. Van un poco mal los controles, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Ya os digo, la sensación mía es que ahora mismo los controles... Eh... Los controles son un poco raros de la moto. Demasiada sensibilidad en cuanto a la moto. No sé si eso es algo estable o no. No sé si eso es algo. Vamos a... Rastreo. Pursa R3 para activar la visión. Vale. Ahora mismo... Ah, vale, vale. La vemos en el suelo. Vale. Perfecto. Rastreo de pistas. Mientras que use la visión, el mando inalámbrico vibrará de manera... Vale, vale, vale. Vibra. Perfecto. Vale, rastreo parte 2, videotutorial... Porque bueno, esta zona... Este... Esta es otra de las razones por la cual... También me lo he pillado. Porque este tipo de... De... Tipo Max Payne y demás... Eh... Me gusta muchísimo el rollo. Muy mucho. Lo he aprendido a rastrear. De crío iba a cazar ciervos con mi viejo. Acababa rastreándolos durante kilómetros. Lo escucho por ahí arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero me da a mí del tirón, tío. Por la cara. No lo entiendo. Vaya, no tienes bala, compañero. Y ahora me enseñan a disparar, ¿no? Hombre, me ha pegado una buena tiroteada, ¿sabes? Del Niágara. Sí, se ha ido para allá. ¿Está ahí, no? Sí. Pero, ¿le hemos disparado a nosotros? Parecía que no. No lo entiendo. Lo de puta. Dale al hijo, Leon. Si nos lo cuentas, a diferencia de ti, te prometo que será rápido. Aquí encima... No creo que vayas a sufrir por mucho tiempo. ¿Sinceramente? Verás, tienes un problemilla. Pueden oler la sangre. Desde donde están, ¿qué crees que se siente? ¿Eh? Que te despedacen y te demoran en vivo. Creo que va a averiguarlo. ¿Qué hacen? Adiós, Leon. No, esperad. Vale, vale. No os vayáis. Lo tengo aquí mismo. Toma. ¿Dónde? En el cementerio. Está en el viejo cementerio. Gracias. Pero dijiste... Hazlo. No me dejes aquí, tío. Hazlo. Hazlo. ¿Nos dará la opción a elegir? Hazlo. No, no nos dará la opción a elegir. Lo mata del tirón. Eso es algo que... Que podría echar en falta, ¿ves? El elegir en plan... ¿Lo matamos o no lo matamos? No sería mal haber elegido... Haber tenido la opción de elegir. Pero bueno, no es algo que parece que nos vaya a alejar. León. ¿Y un trofeo de la celda de Ángel? Vale. Es que no lo cuento. Vale. Un trofeo. Perfecto. Vale. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. No lo... Nos lo pulieron. Rápido. Vale. A ver. Vamos a rastrear. Claro. Vamos a lootear un poquito. Todo lo que se pueda lootear bueno es... Todo lo que se pueda lootear bueno es, compañero. No hay mucho tampoco, la verdad. Joder. Pues vaya mierda de sitio, ¿no? Vale. Mueve, espanel, categoría médica. Vale. Ah, vale. Vale, perfecto. Vale. Uf. Vale. Bueno. No hemos podido lutear mucho más. Venga, vámonos, compañeros. La resistencia es la azul, ¿vale? La de arriba. Vamos a mirar por aquí arriba. Ah, no, 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 no. No, que abandonamos la zona de la misión. Buf. Un sandbox direccional. Un sandbox direccional. No sé yo, no sé yo. Lo que pasa es que... Ah, bueno. No está mal. No está nada mal, la verdad. Por ahora. Vamos ahí. Vamos a darle un poquito de... Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle un poquito más de margen. Hijo de puta. Ha roto el depósito. Realmente, si le hubiera pegado un tiro a la bomba, lo más probable es que hubiera explotado, la verdad. Por las chispas que propaga y tal. Pero bueno. No, tengo una idea mejor. ¿Por qué no terminamos ya que estamos fuera? ¿Qué? Bueno. Crazy Willis no está lejos de aquí. Podemos ir para allá. ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche. Crazy Willis es un sitio tan bueno como otro. Las ramas estaban ahí, puestas precisamente para tapar la moto en ese momento justo. ¿Vale? Para que lo sepáis. Persigue a León. ¿Qué te dio a León? Una especie de mapa. Recuperemos mi moto y vamos al cementerio a echar uno. Sí. Vale. Mañana llevamos las medicinas a Taker y pillamos la recompensa de León. Y luego al norte. ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual. Creo que nos vendrán... Ah, ¿de quién en la voz, tío? Que me suena. Del actor de Daredevil, ¿no? Del actor de Daredevil. Bueno, el doblador. En España. Me parece a mí que sí, eh. No me acuerdo el nombre ahora mismo, la verdad. Creo... Sí, sí, sí. Parece que sí, eh. Empuja vehículos. Algunos vehículos se pueden mover. Lo bloquear, que me han impulsado el cuadrado. Vale. Empujemos, pues, al vehículo. Hay gente. La estoy escuchando. What the fuck? ¿Qué haces, loco? R2 para realizar un ataque cuerpo a cuerpo. R2, tío. Para cambiar el objetivo, mantén tal. Vale. 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 Qué bueno, tío. Venga. Tienes, ¿no tienen loot? ¿No tienen looteo, tío? Joder, loco, no me digas, tío. Vaya mierda esto, tío, compadre. Debería tener un poquito de loot. Muy mal. Muy mal. Estoy fatal con la alegría, compañero. Perdóname si se escucha mucho el moquillo y los estornudos, monetas y tal. Estoy fatal con la alegría. Nos acercamos al viejo puesto de enero. Ya casi estamos. A ver qué nos encontramos ahora. Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta. Yo iré adelante. Esto es como un tutorial guiado, ¿vale? Bueno, tiene pinta no. Es un tutorial guiado, ¿vale? Ahora nos explicará cómo disparar, tal y cual, en fin. Parece que ese punto de control los tenía cubiertos. Sí, le sirvió de mucho. Preferiría estar enterrado en el punto Old Pounder. Sí. A ver. Vamos a lootear todo lo que podamos, ¿vale? Vamos a lootear, ¿eh? No hay nada para lootear por aquí. Qué mal, ¿no? Joder, ahora mismo hay poco loot. Muy poco loot. Sí, señor. Vale, hay dos cositas. Espero que no haya ningún zombie por aquí, chungo. Y que sea... Vale, aquí. Esto. ¿Hemos cogido los dos? Sí. Vale. Necesito hacerme... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? L1, vale. Aquí. Me la tomo, ¿vale? Porque tenía poca vida del pepinazo que nos pegaban con los colecones aquello. Vale. Vamos a seguir, ¿no? Vale. Una polla. Tienes lo que querías. Pong. Pong. Vale. Ok, muy bien. Dick. Que no Rick. Dick. Como... Creo que está muerto. Como otra cosa. Creo que está muerto, ¿sabes? Y le he reventado con la escopeta y luego con la cabeza. Pregúntale a uno. ¿Le pasa algo? Está como trastornado, tío. Nota. ¿Vas a volver a subir? ¿De qué estás hablando? Del puto campamento de refugiados. Solo te portas así cuando piensas en subir ahí. ¿Me porto como? No es culpa tuya que muriera. Déjalo. Si te hubiera sido Gonzara, lo único que cambiaría es que también estaría... ¡Oh, oh, oh! Aquí hay gente que está... No, esto hay que apagarlo ya. Apaga eso, compadre. No queremos que venga nadie más. Pero se apagará, ¿no? Vale. Se apaga. Perfecto. A ver, ahí, 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 ahí. ¿Ahí dentro? ¿Ahí hubiera? Aquí hay como una entradita. No. Venga, vamos a lootear. Vamos a intentar lootear todo lo que fuera posible. Vale. Joder, qué mal, tío. Voy. Mantén el faro apuntando hacia ahí. Vale. Vamos a recargar esto. Aquí puede que haya algo. Vale. ¿What? Vale. Cada vez que luchamos te marca, te marca una tecla diferente. Vale. Ahí tenemos también la experiencia a la derecha arriba. Esto. Ya ni nada más, ¿no? Sí. Él solo mueve el coche, ¿sabes? Puede ser tranquilamente Hulk. Hulk Hogan me refería, no... Joder, otra vez, tío. Este no era el plan, joder. A ver si vienen. Vamos a lootear mientras que vienen. Ahora vienen, ahora vienen, tío. No, ahora vienen. Ahora no, ahora no, ahora no. Para llorar, no, ¿no? Vamos a ahorrar. Vale. Vale, parece que... Oreja de zaca, ¿no? Anda narices, los notáis parados, bugueados y de repente vienen a por mí. Muy mal. Muy mal. Vale, aquí tienen que mirar algo. Que no puedo hacerlo yo todavía. Aquí tienen que mirar algo también. Vale, chatarra, mesa de trabajo, vamos a coger esto, vamos a coger lo de aquí atrás. Coge las piezas, que nos va a servir, parece que para mejorar la moto y esas cosas. Por aquí puede cubrir algo. No lo sé. Hay que lootear, ¿eh? Ahí hay zombies por ahí cerca, que los escucho. Vale. ¿Qué disparas, loco? Vale, hay 10.000, pero ¿por qué disparas, tío? Vienen ahora por mí, ¿no? What the fuck? Que me van a matar, criatura. Vale, sobrado ahora. Vale. Mi compañero no es que ayude mucho ahora mismo, pero bueno. Menos de una piedra. Estas orejas no sé para qué narices sirven ahora mismo. Estamos cogiendo orejas de zángano. Ni idea. No tengo ni idea. Vale, eso por aquí. Vamos por aquí dentro. Vale. No hay nada, ¿verdad? No. Let's go. ¿Ahora? Vale. Vale, nos tocará hacerlo, ¿no? No tardo en nada. Vale, molotov. Elaborar con el R1 siempre. Vale. Vienen ya, ¿eh? ¿Ya está? No, tiene que venir más, ¿no? No. No puede ser ya. ¿Tan pocos? Ya ni va por aquí. Venga, vámonos. Me parecen pocos, la verdad. Pero bueno, subiremos. Nos vamos. He pensado en lo que has dicho, lo de ir al norte. Es que necesitas salir de aquí, despejarte la cabeza. Por la mañana, entregamos las recompensas y tiramos para allá. Qué bueno en el cielo y eso, tío. Así me gusta. Está muy bien, ¿eh? La verdad que la calidad, las imágenes y tal, no están nada mal. Nada mal. Fue dos mil millones de hippies ahí. Fue una mezcla de los zombies de la serie que pusieron en 4 hace The Strange. The Strange, The Strange. Nos falta sacar la boca. Vamos, son clavados. Seguro que es una mala idea. Tú pasas en moto. Atraes hacia ti a tantos como puedas. Y yo solo tengo que entrar por detrás, bajar esa colina y dar con el garaje. Vale, dame unos minutos para encontrar la pieza que necesito. Vuelves y seguimos pitando. Pero antes me voy a cargar a unos cuantos. Lo juro por Dios, tienes ganas de morir. Se ha llevado a tres en verdad, cuando en la imagen parecía que habían dos mil. 4%. Me acuerdo, historia actualizada. ¿Qué quieres, palmarla? Dice, prepárate para el paseo. Venga, salgamos de aquí, capullos. La verdad que... La verdad que ahora mismo... No sé... Vale, renacuajos. Los renacuajos son asustadizos y suelen permanecer en lugares elevados y difíciles de alcanzar. Como asoteas... Vale. Quedaos ahí y nos llevaremos bien. Vale, ahí hay como un nido. Vale. Que esos nidos... Que eso... Podemos... Yo creo que podemos quemarlos. Y si los quemáramos... Pues quizá... Tendríamos que quemar un número a lo mejor para algún tipo de trofeo. No lo sé. Vamos a verlos. Vale. Vamos a probarlo. Vale, tienen que salir, ¿eh? Seguro, ¿no? ¿O no? Deberían. Nido destruido. ¿Y no sale nadie? No entiendo. No entiendo. No sé. Lo mismo cuando se termine de quemar ahí algo dentro, ¿no? No lo entiendo. No lo sé. La verdad. No tengo ni idea de eso. Bueno, vamos a... Vamos a ver qué hay que hacer. Venga, va. Ahí que hay. Vamos para allá. Dentro, ¿no? Venga, vamos a entrar dentro. Vale, hay otro nido. Pero no podemos, ¿no? Que no hay nada, tío. La ha liado. El ataque con sigilo era al triángulo, ¿vale? No, no al L2. Al R2, perdón. Es al triángulo, señores. ¿Y por qué narices? ¿Por qué narices? ¿Por qué narices? Tengo ahora mismo... Tengo ahora mismo que reventar dos nidos. Pero no tengo... No tengo coste del molotov. ¿Cómo lo hacemos, loco? Los arbustos promocionan cobertura del sigilo. Vale, perfecto. Vale. Todo esto bien. Allá arriba... No, no hay nada. Vale, vamos a avanzar. Vale, otro menos. ¿Esto qué es? Nos podemos esconder aquí, ¿vale? O podemos... Vamos a entrar. Vale, esto por aquí. Oh, un mate de béisbol. Sí, señor. Vale, ahí hay más vendas. La cogemos. Aquí hay hippies por todo el lado, compadre. Vale. ¿Esto qué es? No. A ver, por aquí detrás podríamos salir. Sí. Vale. ¿Ahí qué hay? Nada, ¿verdad? No. Hay tres ahí, tío. ¿Esto qué es? Un tipo de hierba, ¿no? Vale. Vale, hay otro hippie que tenemos que reventarlo como sea. Vale. A ver si se piran o algo. Vale. Venga, perfecto. Vamos a lutear todo, ¿eh? A ver... ¿Aquí hay algo? Sí. Un trapo. Necesitamos el coste del monotón. Vale. Ya lo podemos hacer. No. Ah, ya tengo uno de tres que hemos cogido directamente uno. Vale, perfecto. ¿Esto qué es? Máximo. ¿Máximo de qué? De munición, ¿no? Vale. Podríamos ir un poquito a lo de destroyer. Quizás... Quizás... ¿No? Si tenemos de sobra... Podemos destroyar un poco. Quizás. ¿Qué es? Un señuelo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué era? ¿Tipo coleccionable o algo? No lo sé. Joder, ahí hay gente, tío. Ahí hay mucha gente, compadre. Vale. Despeja todos los nidos. Si tuviera... Si tuviera... Recursos... Sería capaz. El problema es que no tengo recursos. Venga, tú cazas a Kruk. Vamos a entrar. Aquí hay un nido. Nos faltan botellas de cerveza. Que hay poca cosa, tío. Hay pocos recursos, compadre. Hay pocos recursos. A ver, ahí... Ahí hay... Ahí hay dos marcas. Vamos a ver las... Vamos a ver las... Vale. Ese es el coche de atrás. Aunque estamos haciendo bastante ruido, creo yo. Que se darán cuenta a lo mejor. What the fuck? Hijo puta, niño. Madre mía, qué susto me ha pegado, loco. Hijo puta. El susto me ha dado, tío. El puto niño. Tío. Uf. Vale. Eh... Necesito cosas. Necesito cosas, cosas, cosas. Necesito más... Más recursos. Si quiero reventar los nidos necesito recursos, tío. Pero ¿por qué no hay recursos? Apenas, tío. Una cosa es que no haya recursos y otra cosa es que no hay nada de recursos. ¿Cómo voy a conseguir yo... Vale. Una botella, menos mal. Vale. Ya puedo hacer uno. Vale. Perfecto. Vamos para allá. Lo mismo, en algún nido de estos... Sale gente, os lo iba a decir. Vale. Dos nidos. Y me falta el último nido. Pero para eso... Necesito... Botellas y cosas. Vale. Eso no es importante. Eso ya lo hemos hecho. Vamos a ver. No. Necesito botella de cerveza. Que lo mismo puede que esté dentro del antro este. No. Nope. A ver. Vale. Vamos para arriba. Ahora termina de lootear bien. Hay poco loot. Y bastante malo. Vale. Nada. Venga. Aquí. El último nido. Vale. Bien. Vale. Investigación de Crisis Willis. 47%. Ah. La infección. Perdón. La infección. Estaba leyendo mal. No sé ni leer. Tío. Vale. Exterminador de infecciones. 8%. Objetivo. Despejar todos los nidos de Alejandro. Las infecciones. Para que sea seguro de conducir por las carreteras. Vale. Perfecto. Esos putos niños me están tocando la moral. Ahí dentro hay algo. A ver si se termina de despejar eso. Y aquí dentro no sé si puede que haya algo. Vale. Perfecto. Se ha terminado el nido. Vamos a coger lo que hubiera aquí dentro. ¿Y dónde está lo que necesito? Vamos a buscarlo. Vale. Supuestamente es la zona amarilla. Así que vamos a dejarlo de rollo. Vale. Los nidos eran como algo secundario. Pero bueno. Ya hemos hecho ahí como una secundaria rara. Vale. Aquí hay algo. Vamos a despezar. Vamos a conseguir ya eso. Y dejamos aquí el vídeo de hoy. Vale. Silenciadores. Amortiguar el ruido. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Esto por aquí. Y necesitamos una pieza. Esto no está bien luteado. Vale. Vamos a ver. No. Déjame loco, eh. A ver, compañero. Venga. No sé, eh. Vale. Tengo el máximo de piezas. Ahora mismo cierto luteo va bien. Pero otro no va tan bien. No entiendo. No. Hay que subir para arriba. Por aquí. Toma, niño. Toma. Te he abierto la cabeza en siete trozos. Vamos. Vale. Por ahora bien. Habrá que meterse por aquí. Miedo. Me da la zona ahora. Eh, eh, eh. ¿Dónde? ¿Dónde hay niños? Ve para acá, compadre. Pau. ¿Qué hay ahí? ¿Eso qué es? Una pieza que tengo que coger. ¿Qué debo coger, pues? Vale. Pero aquí dentro hay algo. Vale. Vale, es una piecilla que tendré que coger. Prestada. Qué casualidad, hombre. Qué casualidad. Tengo un máximo de engranaje, tío. ¿Para qué sirve entonces, loco? Vale, busco, hombre. Guapísimo. ¿Esto qué es? ¿Cómo una misión secundaria o algo? No lo sé, tío. Vale. Munición hasta arriba. Vaya mierda. Vamos a lutear rápido. Venga. Al máximo todo. Eh, ahí abajo. Estar al máximo, tío. Todo al máximo. Todo al máximo. Pues vaya mierda, tío. Una botella. La necesito. Vale. Ya hemos luteado todo, ¿no? Vale. Esto no. Vamos a lutear esto también. ¿Esto qué es? Vale. Un botiquín ahí medio tirado. Hostia, hijo de puta. Símbolos muertos de un muerto. Símbolos muertos de un perdido. ¡Soltadme! ¡Hijos de puta! Lo estalado esto, ¿sabes? Has de sufrir, motero. Pues tú estás perdido. Y nosotros hallamos. ¡No! ¡Se añade también el camino, hermano! ¡El camino! ¡Lo verás! Creo que la frente pone R.I.P. 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 Puedes usar cobertura si te agachas a un lado. Vale. Mientras apunta L2, pulsa X para cambiar de hombro. Vale. ¿Qué no quiero? Quiero acercarme, tío. Y quiero reventarlo. Ahí está este. Revienta a este, que es el que tiene la pistola. ¿Vale? Vale. Estaba el 27%. Vale. Esto se ha roto. Vale. Me he curado. Uf. Y había... Y había... Había... Madre mía, compadre. Hostia, la gorda esa, compadre. Irá solo, ¿no? Sí. Vale. Digamos la primera introducción o primer tutorial completo. ¿Vale? Una herida superficial. Vale. Vale. Vamos a ver qué parte de las misiones hemos pasado. Aunque yo creo que el vídeo se quedará aquí. Ahora cuando lleguemos al sitio nos explicará una intro y lo dejaremos aquí. ¿Vale? Que no es plan de hacer vídeos de hora y media o de un tochaco de horas. Los tiempos de carga últimamente en todos los juegos dejan mucho que desear. Muy mucho que desear. Eso es algo bastante negativo de la última generación en la que estamos viendo los videojuegos y los ordenadores. Pensé que no lo conseguiremos. Demasiada calidad y demasiado tiempo de carga. ¿Por qué no esperas aquí? Veo si está desplazado. ¡Y una mierda! Hay un catre que es mío. Vale. Está casi como lo dejamos. ¿Qué? No es que haya mucho que robar. El catre me está llamando. Gracias a Dios. Voy a salir a buscarte alguna cosa para el brazo. ¿Te apañas solo? No, 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 no. Voy a ir a pie mientras haya algo, Oteros. Tengo algo de munición si la necesitas. En el baúl junto a la puerta. Gracias. Nada, estaba bien. No te lleves mis cometas. ¿Y yo que voy tirando piedra, el loco? Vale. ¿Qué tienes? Gracias, hermano. Me siento desnudo sin ella. Vale. Historia actualizada. Es mi hermano. Vale. Depósito de armas. Principal. Cerro disponible. Armas de mano. Vale. Y vamos a equipar también una gallastita, como no. Bueno, situación de sigilo, vale. Vale. Perfecto. Vamos a ver por aquí también. Vale. Nos reponemos de munición. Y por ahora nada más. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto. Un ratillo el vídeo conmigo. Me invito a sufrir con la alergia. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos y adiós. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.